¿Qué pasa jóvenes curiosos? Como todos sabemos, el cuerpo humano es una máquina perfecta, un laboratorio, una computadora, en donde todo está sujeto a leyes y normas estrictas. Parece que cada célula de nuestro cuerpo, a lo largo de la historia, ha sido estudiada, pero sin embargo no es así. Por ejemplo, hace unos meses, los científicos descubrieron un órgano nuevo en el sistema inmunológico, el cual recuerda todas las enfermedades que ha sufrido una persona a lo largo de su vida. Sin embargo, estas no son todas las sorpresas que puede brindarnos el cuerpo humano. ¿Sabías que el corazón de una persona cambia su forma en condiciones de gravedad cero? ¿O que tenemos un segundo cerebro y el ácido estomacal puede digerir incluso una hoja de navaja de afectar? Por esto, y por muchas cosas más, estos son 10 datos del cuerpo humano difíciles de creer. 10. Nuestra columna vertebral es aproximadamente 1 a 2 centímetros más larga cuando nos despertamos que cuando nos acostamos. La razón de estos cambios radican los cartílagos que se encuentran entre las vértebras. Bajo la acción de la gravedad, se cogen durante el día y por la noche vuelven a su normalidad. El doctor Sherry Wales llamó a ese proceso compresión de la espalda bajo la influencia de la gravedad. 9. Los científicos de la NASA han descubierto que en condiciones de gravedad cero, el corazón pierde su masa muscular, disminuye su volumen y también cambia su forma. Los cardiólogos de la NASA estudiaron los corazones de 12 astronautas que trabajaron en la estación espacial. Y el análisis de las imágenes mostró que en condiciones de gravedad cero, el corazón se reondea en un 9,4%, pero después de regresar a la Tierra en 6 meses, adquiere su forma habitual. 8. El latido de nuestro corazón imita la música que escuchamos. El corazón humano, dependiendo de la carga, hace de 60 a 200 latidos por minuto. La mayoría de las canciones también tienen esta frecuencia. Sin embargo, la frecuencia de las composiciones musicales más populares no coincide con la frecuencia cardíaca en reposo, sino es ligeramente más alta, entre 120 a 130 latidos por minuto. Por ejemplo, una canción exitosa como Is What You Came For, de Rihanna, tiene 124 latidos por minuto. Y la canción No Money, de Galantis, tiene 126 latidos por minuto. Pero en la cinta de correr, las personas prefieren escuchar la música rítmica con la frecuencia de aproximadamente 160 latidos por minuto. 7. Los científicos han demostrado que nuestra percepción del gusto depende de la temperatura de los alimentos. Los sabores agrios y ásperos se perciben mejor y duran más tiempo a altas temperaturas y el sabor amargo es más pronunciado a bajas temperaturas. Los receptores son más sensibles a los alimentos que se encuentran en el rango de temperatura de 20 a 35 grados. Por lo tanto, el café excesivamente caliente puede parecer menos amargo que la misma bebida a una temperatura ambiente. 6. El ácido gástrico es tan fuerte y concentrado que puede digerir el propio estómago. Para protegerse, cada 3 o 4 días se autorrecupera su capa interna. El ácido gástrico puede incluso disolver una cuchilla de afeitar. Eh, no lo intenten en sus casas, que el señor Curiosity no puede hacerse cargo de todo. Cuando el efecto destructivo de los factores agresivos en la mucosa gástrica prevalece sobre el efecto protector, se puede desarrollar una úlcera. 5. En el mundo hay personas que padecen el síndrome de la cervecería interna. Eh, sí, así es. Pueden embriagarse incluso después de una comida rica en carbohidratos. La causa de la enfermedad es la incapacidad del estómago para descomponer el azúcar en carbohidratos. En cambio, el cuerpo desencadena el proceso de fermentación durante el cual se produce el etanol, es decir, el alcohol. Por lo tanto, puedes salir con amigos a comer un plato de pasta y volver a tu casa más borracho que nunca. 4. Expertos de la Universidad Australiana de Flinders, en el resultado de una investigación a gran escala, han llegado a la conclusión de que en el cuerpo humano existe un segundo cerebro que se encuentra en el intestino. Por otra parte, incluso se puede considerar el primero ya que apareció antes del cerebro en la cabeza. El hecho es que el tracto gastrointestinal es el único órgano interno con su propio sistema nervioso que puede funcionar completamente independiente del cerebro. El sistema nervioso del intestino tiene un efecto directo en el cuerpo. Por ejemplo, automatiza el proceso de digestión. 3. Al igual que algunos superhéroes, nuestro cuerpo afrisa en la oscuridad, pero no nos damos cuenta. El hecho es que la luz que irradia un cuerpo humano es mil veces más débil de la que nuestros ojos son capaces de percibir. 2. Cada minuto en nuestro cuerpo muere aproximadamente 300 millones de células, un número que nos podría parecer un poco aterrador. Pero no te preocupes ya que es solamente el 0,0001 de las células que se regeneran diariamente en nuestro cuerpo. 1. Los científicos de la Universidad de Emory, en el 2010, encontraban un gen en los ratones cuya eliminación mejoró sus capacidades mentales, memoria y razonamiento. Resultó que el mismo gen existe en los humanos, pero todavía se desconocen los efectos secundarios que podría causar su eliminación. Los investigadores le dieron el nombre del genomero Simpsons. Antes de irme, déjenme mandar unos saludos. Primero, un gran saludo para Camilo. Otro saludo para Duván Ferney. Otro saludo para SSJ Blue. Mejor si quieres, ponme tu nombre para el próximo saludo. Después, otro saludo para Víctor Hurtado. También déjenme saludar a Raúl Zombie. Otro saludo para Tomás González. Otro muy gran saludo para el crack de Alexis Marsili. Y por último, un gran saludo para Ricardo Teodicio. Espero que os haya gustado. Déjenme un like si les gustó, comenten todo lo que quieran, comparten un video con sus amigos, así cada vez somos más. Y no olviden suscribirse para más curiosidades. Aquí les dejo unos videos para que vayan a ver. Y no lo olviden, yo soy Señor Curiosity.